saludos mis amigos aquí como siempre su amigo David Valentín con otro episodio al estadio aquí obviamente cachando con las cosas que están pasando con el Orlando City me encuentro de viaje aquí en la ciudad de Phoenix en el estado de Arizona viaje de trabajo porque mi gente ser podcastero no paga nada así que estoy laburando bueno mis amigos pues vamos a hablar rápidamente de las noticias primero que nada felicitar al gran Facundo Torres quien ha sido seleccionado por Uruguay para representarlos en la Copa Qatar 2022 en el Mundial si ustedes han sido un muchacho con la pelota en la calle ustedes saben esos sueños que uno siempre tenía de representar a su país y para el gran Facundo Torres pues se le va a dar he conocido a Facundo personalmente he hablado con él en dos ocasiones he hablado con su padre con su agente o sea he tenido una buena relación con el jugador y con su familia son gente buena, gente trabajadora Facundo es un muchacho joven que se le están dando sus sueños y no se le están dando porque se los están regalando porque es bonito se los están regalando porque es un jugador que produce en el campo y este año pudo levantar un trofeo hay mucha gente que está enojada porque es MLS porque si esto si lo otro y se les está cayendo el kiosco encima mi gente porque primero dijeron que iba a ser detrimente a su carrera y lo último que ha pasado mi gente es lo opuesto ha levantado trofeo iba a un Mundial y la gente que decía que venir a la MLS no se le iba a dar bueno ahí está hay un tipo por ahí en España que se pone a gritar a decir que Facundo Torres este se iba de la MLS porque no lo iban a llamar al Mundial y su papá me dijo que eso es mentira por eso es que nosotros no podemos estar mis amigos poniendo palabras en boca de jugadores nosotros no podemos decir Facundo Torres ha dicho mire usted sea responsable y usted diga mire yo mi opinión yo creo que y está bien porque acuérdese que un vlog en YouTube es una opinión de la persona que lo está dando y se la respeto pero nosotros no podemos ir a decir que el jugador dice que ta 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 haciéndolo pasar que nuestra opinión como hecho pero allá ustedes yo soy responsable con las cosas que yo pongo ahora volviendo a Facundo Torres este pues obviamente hubo el rumor de de el Arsenal si el Arsenal se reunió representantes de Arsenal se reunieron con representantes de Facundo Torres para hablar acerca de una posible de una posible movida hubo un rumor de que lo van a firmar lo van a mandar en préstamo por seis meses a Orlando y después se lo van a llevar en el verano no sabemos en qué ha quedado eso yo a mi opinión como fanático de Orlando City como hincha quiero que esté aquí lo más suficiente yo en ningún momento vi a Facundo Torres estar aquí más de dos años en mi opinión pero si el Arsenal quiere llevárselo tiene que pagar yo creo que perder un jugador de ese calibre por menos de 20 millones de libras esterlinas yo no lo dejo ir esa es la opinión de este su servidor hablando de eso de otras cosas hoy recibimos noticias inesperadas de que el brasileño Junior Urso ha llegado a términos con Orlando City para terminar su contrato por razones personales yo he hablado con Junior en diferentes ocasiones un amor de persona una persona con una buena familia se veían felices aquí en Orlando él se veía feliz siendo parte de nuestra comunidad y yo entiendo las cosas acuérdense que dentro de la camiseta hay un ser humano y hay cosas que a veces pues están fuera de nuestro control pero acuérdense que la familia es primero yo soy hombre casado con hijos y hago los sacrificios que tenga que hacer para que mis hijos tengan todo y yo entiendo yo entiendo que pues ha llegado ese momento el club puso un video de todos los momentos más importantes de Junior Urso aquí en Orlando y pusieron la entrevista cuando lo firmaron originalmente en el que dijo quiero ser recordado como un ganador y yo creo que Junior va a ser recordado como más que eso como un jugador que impactó nuestra comunidad dentro y fuera de la cancha tras un cambio de cultura importante en Orlando un deseo de ganar y se la va a recorrer siempre como uno de los mejores en vestir nuestra camiseta y le deseamos lo mejor a el gigante el oso peludo de Junior Urso va a ser bastante difícil sustituir a ese tipo de personas a ese tipo de jugador así que un abrazo un beso mi hermano te deseo todo lo mejor y para adelante además de eso este Orlando City ha firmado a un jugador proveniente de Toronto y me permiten aquí en lo que busco el jugador y es ver qué cosa se me ha perdido la pantalla no perdóname yo no voy a grabar esto de nuevo ahí lo veo este el jugador en cuestión es si me permiten mal que rayo parte esta computadora Luca Petrazo Luca Petrazo viene ahorrando canjeado por 300 mil dólares en GAM que es básicamente dinero de 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 general general allocation money usted traduzca eso como quiera la respuesta es que el jugador parece un muchacho joven natural de Toronto de la academia del Toronto FC así que puede que sea un jugador que pues produzca un jugador para el futuro no tengo más nada que decirlo su 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 video muestra un muchacho talentoso gambetero y que le gusta le gusta contribuir así que esperamos que venga a ser un impacto ahora mismo para ustedes que son nuevos a la MLS pues va a haber un va a ser un sorteo de expansión o sea cuando un equipo nuevo entra a la liga pues ellos pueden tomar la posibilidad de escoger cinco jugadores de otros equipos obviamente diferentes no del mismo equipo Orlando City fue protegido el año pasado cuando Charlotte entró a la liga porque Austin había escogido un jugador de Orlando City en el sorteo anterior si me siguen en las redes ustedes saben que puse que Orlando City estaba protegido me equivoqué los jugadores protegidos en esta lista o sea los jugadores que no pueden ser elegibles para ser escogidos por Salt Lake Salt Lake St. Louis City son Antonio Carlos Iván Angulo César Araujo Alex Freeman Pedro Galese Gastón González Michael Holliday Robin Johnson Irchan Kera Benji Michelle Andrés Pereira Mauricio Pereira que esta me la vuelvo diferente porque Mauricio Pereira ya ha dicho que quiere irse para Uruguay que quiere irse a Juega Nacional que quiere retirarse en Uruguay que quiere criar a su hijo en Uruguay su contrato expira en diciembre así que no sabemos porque su nombre está aquí Wilfredo Rivera Juan Rodrigo Schlegel Mason Stoddard Facundo Torres y Thomas Williams Wilfredo Rivera en mi opinión se le mandó en préstamo a Indy Eleven de la segunda división USL Championship y pues tuvo un buen papel con un equipo que en realidad es más que malísimo empezó en la banca y terminó como como estelar con Puerto Rico pues tuvo un gran desempeño en realidad para mí me gustaría ver más a Wilfredo Torres a Wilfredo Torres a Wilfredo Rivera en el primer equipo debutar y contribuir en un juego pero la decisión no es mía sinceramente ahora mismo no como dije usualmente cuando estos muchachos no son mandados a en préstamo pues básicamente lo que se está diciendo es que no regresan así que ya veremos y como puertorriqueños pues obviamente pues tengo internet de aquel muchacho de fruto aquí en en Orlando o allá en Orlando porque no estoy en Orlando ahora mismo aparte de eso estos son los jugadores que van a ser elegibles para ser seleccionados por St. Louis City Tessua Quindele Wilder Cartagena Joey Dezard Nicholas Joachini Adam Greenwest Jacqueline Joao Motinho Jake Moore Rainey Alexander Pato Kyle Smith Junior Urso bueno sabemos que Junior Urso se va o sea que si lo escogen pues lo que van a estar escogiendo es aire Kyle Smith un jugador que vino a Orlando con bajas expectativas y se ha echado a esta fanaticada en el bolsillo perder a Kyle Smith para mí sería horrible Alexander Pato dos años que ha tenido estado aquí lastimado en ambos en mi opinión es tiempo de ya dejarlo ir Jack Moore Rainey vino de Atlanta en realidad fue una decisión a último minuto ya dado que Gastón González se había lesionado para muchas personas pues una pérdida de espacio para mí un jugador que tiene tiene su lugar en Orlando por eso soy yo Joao Motinho se ha rumorado de que se va para la serie A italiana Jack Glenn un jugador nacido en San Luis o también un producto del fenecido San Luis FC de la USL Championship hay rumores de que el muchacho quiere regresar que Orlando City va a canjearlo allá las posibilidades aquí y estoy especulando puede que sea que Orlando le diga a San Luis mira necesitamos este jugador ellos van lo sacan y lo canjean por Jack Glenn Jack Glenn ahora mismo está en San Antonio en préstamo en la banca ha dado pie con bola mínimos minutos en el primer equipo en realidad no fue el nuevo que se esperaba así que ahí están las cosas ahí los vidrios Adam Greenwood en mi opinión si se va tampoco o sea yo creo que con Javier Otero como nuestro tercer portero va mucho mejor es un jugador que en realidad lo veo como un número uno en un futuro mientras que Adam Greenwood sinceramente es un jugador del montón Nicolás Iacchini vino de Europa segunda división ha caído fuera del radar del equipo nacional de los Estados Unidos en mi opinión un fracaso aquí Joey Desar buen muchacho pero en realidad uno de esos jugadores a los que tú le das cinco minutos para cerrar un juego y este año pasado estuvo lastimado así que si se va este pues nada Wilder Cartagena es un jugador que está en préstamo anyway así que si lo escogen bien si no tan bien y Techo Akin Dele yo creo que ya la liga y los años le han caído encima la liga es una liga que demanda más talento más habilidades y Techo Akin Dele lamentablemente no las puede dar y además que él ya tiene una maestría en finanzas un bachillerato en contabilidad tiene ambiciones de trabajar en bienes raíces y yo creo que ya ya le está visualizando un futuro fuera de la liga así que en mi opinión yo creo que Techo Akin Dele ya mismo anuncia su retiro así que Orlando City ha tirado jugadores que en realidad si se van pues no afectan mucho los planes en el futuro así que mis amigos esa es la que hay con lo que está pasando con Orlando City este ya estamos a punto de que empiece la Copa del Mundo obviamente una vez ya pase este sorteo de expansión pues entonces estaremos viendo los jugadores que el club pues ha decidido dejar ir y la pretemporada va a ser bastante corta ya que Orlando City va a estar entrando a la CONCACAF Champions de eso quiero decir que Orlando City ha tenido el peor sorteo que pudo haber tenido que fue contra tener que enfrentarse a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Tigres es uno de los gigantes del fútbol de Norteamérica de la CONCACAF y yo creo que Orlando City pues no es imposible ganar pero va a tener que sacársela va a tener que sacársela del sombrero para ganarle un equipo de esa forma mi opinión yo espero hacer un buen papel y como muchos amigos me estaban diciendo si no estamos para ganarla mejor que nos limpien el pico en la primera ronda y así no perdemos nuestro tiempo y yo creo que es así interesante que el único equipo que entró a la CONCACAF Champions por tecnicalidad y de eso podemos hablar en otro día el Austin FC pues le tocó la cherry del torneo que es el Violet FC de Haití imagínense para mí eso hubiese sido tremendo para Orlando City pero no pudo ser yo esperaba un equipo en Centroamérica para mí eso hubiese sido tremendo para motivarnos para continuar internacional en el torneo internacional pero parece que vamos a tener que ir a Monterrey a jugarnos la vida y la segunda vuelta va a ser en Orlando yo espero estar ahí espero representar a nuestro club espero estar apoyando a los muchachos y pues acuérdense que el fútbol es un kilo de talento y un gramo de suerte así que ya veremos qué pasa con todo eso pues ahí los dejo les quiero recordar que mis amigos Paola y Alec han retomado el podcast tiro de esquina y van a estar cubriendo el Orlando City en español esta próxima temporada así que vayan allá a apoyarlos ellos están en YouTube y están en las aplicaciones donde usualmente usted consume sus podcasts yo puedo ser encontrado en Twitter bajo arroba florida guión bajo man76 y aquí denme el pulgarcito de la suscripción y así pueden estar al tanto de lo que está pasando con Orlando City sin más nada que decirles que Dios me los bendiga y como siempre vamos Orlando y como siempre Gracias.